¿Qué pasa con los periodistas asesinados? ¿Qué pasa con los periodistas asesinados? ¿Qué pasa con los periodistas asesinados? Eso sería algo que empezaría a marcar que la violencia contra los periodistas no se va a acabar hasta que no haya acciones determinantes por parte de este gobierno que se supone que viene a hacer cosas distintas a lo que vimos con Javier Duarte.